Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy veremos el clima desértico. ¡Dentro vídeo! Bien, uno de los climas que existe en el planeta con condiciones más extremas es el clima desértico o clima árido, como también se lo conoce. A este tipo de clima se le caracteriza principalmente por tener una gran etapa de sequía propiciada por una escasez de precipitaciones anuales. Así, encontraremos el clima de una región del planeta donde las precipitaciones anuales son inferiores a los 300 mililitros. Por ello, reinará el proceso de evapotranspiración y las altas temperaturas. Pero, ¿qué es esta evapotranspiración? Pues bien, se trata de la pérdida de humedad que está localizada en una superficie debido a la evaporación directa causada por la radiación solar y el aumento de las temperaturas. A esto se le suma la poca transpiración que existe el agua de las plantas. Este fenómeno, el fenómeno de evapotranspiración, ocasiona que la cantidad de precipitaciones se mantenga en un valor muy bajo durante todo el año. Valores que se quedan siempre inferiores a, como hemos dicho antes, 300 mililitros anuales que hemos comentado. Asimismo, dicho eso, estos ecosistemas se han ido formando con el paso de los años a través de diversas condiciones climáticas que han generado estas características únicas. Puede, insisto, puede haber distintas causas, como por ejemplo, la disposición del relieve o la presencia de corrientes marinas frías que evitan o limitan la evaporación y, por consiguiente, la humedad, y así dan origen a desiertos costeros. En sí, de hecho, el medio natural del desierto se localiza en las proximidades de los trópicos de cada hemisferio, entre los 15 y los 35 grados de latitud próximamente. Respecto a las temperaturas, la temperatura media anual es aproximadamente de unos 18 grados y las temperaturas diarias presentan fuertes oscilaciones entre el día y la noche, de unos 20 grados o más, en los desiertos áridos cálidos. Este hecho se debe a la escasa humedad de atmósfera, que provoca un enorme calentamiento del suelo durante el día y un fuerte enfriamiento, por el contrario, durante la noche. En los desiertos áridos fríos, como luego veremos, las temperaturas pueden llegar a los menos 30 grados centígrados y, en los áridos calientes, muy por encima de los 30 grados. En cualquier caso, un apartado especial merece la hidrografía, es decir, el estudio del medio acuático de la zona. Y es que, entre las características que destacan este tipo de climas, como hemos dicho antes, es la falta de humedad. Así, la sequedad es lo primero que encontramos en estos lugares. No solo el suelo está muy seco, sino que también el aire. Y la mayoría de las regiones con clima desértico tiene un porcentaje de evaporación mayor al de las precipitaciones. Hablando un poquitín de estas, las precipitaciones son muy escasas y regulares, debido a la influencia permanente de anticiclones tropicales. En los bordes semiáridos del desierto hay entre unas 750 o 150 milímetros de precipitaciones anuales. Y los meses áridos son más de 7. En cambio, en los desiertos propiamente dichos, las precipitaciones anuales, en general, como hemos dicho antes, no alcanzan los 300 milímetros. Y todos los meses son secos. En cambio, los ríos de los desiertos, llamados wadis, solo llevan agua después de las precipitaciones. El resto del tiempo, sus cauces permanecen secos. Por todo ello, como hemos comentado, podemos dividir los climas desérticos en dos diferentes tipos. En primer lugar, el típico y clásico desértico cálido. Y es que los desiertos cálidos se encuentran comúnmente en las regiones subtropicales. En estas zonas, los días están despejados durante todo el día. Y existen corrientes descendentes de aire estables y anticiclones permanentes. En sí, los desiertos cálidos se caracterizan por unas elevadas temperaturas que pueden ser excepcionalmente cálidas durante algunos periodos del año. Los desiertos del mundo mantienen todos los récords de temperatura máxima absoluta. En muchas zonas, alcanzan temperaturas máximas de entre los 40 o 45 grados. Y es algo bastante común en verano. También, los desiertos son las zonas de mayor amplitud térmica diaria, cosa importante. Por otro lado, encontramos el desértico cálido. Y esta es una variante de clima desértico que es poco común fuera de Asia, existiendo algunos desiertos fríos en la Patagonia, de manera excepcional. Un desierto frío está situado generalmente en zonas templadas que sufren una sombra orográfica. Es decir, por ejemplo, una cordillera montañosa que impida que las nubes dejen lluvia sobre la superficie. Lo que los caracteriza es por tener temperaturas excepcionalmente frías, con inviernos secos y temperaturas por debajo de cero continuamente. Los desiertos fríos suelen estar a mayor altitud que los cálidos y son generalmente más secos que los propios cálidos. Por otro lado, hablando de flora y fauna, la vegetación y la fauna del clima desértico es escasa, baja y dispersa. Deja extinta superficies sin cubrir, que están ocupadas por arena, piedras o rocas. Con excepciones como, por ejemplo, los oasis, donde la vida se multiplica, donde predominan las hierbas bajas y arbustos por parte de la vegetación, y los reptiles, lagartos y rapaces, como identificativos de la fauna. Finalmente, respecto a la población, la población de los desiertos es bastante escasa debido a las dificultades de las condiciones del medio natural. Se concentra en las costas, junto a los valles del de los ríos, y en los oasis. Unos ejemplos de las pequeñas poblaciones son, por ejemplo, los tuareg, los mosquimanos, los peduinos, los tubulos, cenata, entre muchos otros. Dicho eso, muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!